Cristo es la clave Cristo es la clave Para la salvación Cristo es la clave Cristo es la clave Cristo es la clave Para la salvación Aclama a Dios Con alegría a toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Aclama a Dios Con alegría a toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Aclama a Dios Con alegría a toda la tierra Y a toda la tierra Toda la tierra te adorará ¡Verdad! Toda la tierra cuando esté adorado Toda la tierra cuando esté adorada Toda la tierra cuando esté adorado Pero vamos a presentar un músico de Cristo en aquí abajo con nuestro hermano Carlos en el templado, aleluya. Suelo, a la gluna de Dios. Y tenemos también nuestro hermano Alberto, que nos rotó, y nos vamos a tocar. Todavía le pida fuego, aleluya. También tenemos por aquí nuestro hermano Joseph, con el tumbador. Y el mío melón, con un frío que da. Con un gozo, con una alegría. Como dice esa clave, pa, 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 pa. Pero vamos a presentar a nuestro hermano Alex, en el timal, y dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!